Feliz, la verdad muy feliz de este reconocimiento, no me lo esperaba y la verdad todo muy lindo. Bueno, la última vez que hablamos te estabas yendo para Perú, ¿cómo te fue en Perú? Gracias a Dios salí subcampeona sudamericana después de tres peleas, la primera con Chile, la segunda con Brasil y caí en la final contra Colombia por punto de oro, que es cuando ambas empatamos y la primera casi el punto ganaba, así que no tuve suerte y bueno, la colombiana me ganó. Bueno, ¿y qué balance haces de esta presentación, de esta competencia? La verdad muy positivo, porque después de una lesión, de estar parada casi año y medio, volver a competir internacionalmente y tener un título, me da muchas esperanzas para estar lo mejor posible en el clasificatorio olímpico del año que viene. Fue un equipo argentino de taekwondo, ¿cómo le fue grupalmente? Bueno, de todos los que fuimos, no recuerdo si éramos unos casi 30, solamente dos no tuvieron medalla, todos tuvimos logros, así que nos fue bastante bien, quedamos terceros por equipo, junto a Brasil y Colombia. Bueno, te preguntábamos esto y tiene que ver, el logro deportivo estaba íntimamente ligado con la suerte de la beca. ¿Qué novedades tuviste? Bueno, me han dicho que el año que viene empezaría a cobrar la beca ya, así que es cuestión de esperar y que me paguen y que vuelva a toda la normalidad. No, parece mentira que una disciplina que les cuesta tanto a los deportistas, porque es amateur, encima tengan que depender de la suerte, tal vez a veces, como bien decías, el punto de oro, para lograr o no lograr una beca. Y sí, el deporte siempre fue exitista, así que uno está acostumbrado, desde muy chico el que gana es el mejor y el que pierde, lamentablemente, siempre quedan las sombras, así que uno se acostumbró ya, la verdad. Bueno, ¿qué es lo que se te viene? ¿Cuál es tu futuro inmediato? Bueno, en enero tenemos un campamento en el Senar con la Confederación Argentina Taekwondo, luego en febrero viajaremos al US Open y al Canadá Open, que da puntos para el ranking mundial, y luego en marzo ya hace el clasificatorio olímpico en México, así que apuntándole duro a eso. No tenemos vacaciones, ya todavía seguimos entrenando. ¿No te olvidás de la universidad? No, bueno, justamente hoy me dio la nota de mis últimos parciales, aprobé, me quedan los finales nada más, así que pude hacer ambas cosas, fue muy gratificante. Bueno, felicitaciones y a seguir dándole para adelante. No, muchísimas gracias. ¡Gracias!